Bien, buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Bien, la verdad es que el texto que han leído es la síntesis después de varios años de trabajo para llegar a expresar de esa manera lo que ha sido nuestra experiencia con la revista, que es parte de un entramado, digamos, múltiple de trabajo. Voy a partir, digamos, del lugar más honesto posible y ese lugar tiene que ver con mi salud. Vengo saliendo de una pequeña enfermedad, entonces voy a darlo todo, ¿no? Pero si por ahí tengo algún lapsus, que comprendan que tiene que ver con eso y no con el Alzheimer. Cuando los invitaron y con los compañeros con los que estamos actualmente en un proyecto similar a este, por esta razón me siento como en casa, estamos con un proyecto de librería política y autogestionada en Donosti, que es fruto de toda esta experiencia de trabajo y de militancia que surgió Casilda. Casilda es el nombre de una combatiente libertaria en la época de la guerra civil. Fue junto con Félix Liquiniano y Chapuso, del grupo que resistió hasta el final la entrada de los nacionales en el año 36 en la ciudad. Y una vez derrotada la ciudad, son los que queman todas las actas para que no se puedan apropiar de lo que había sido la pequeña tradición de la república. Por eso nuestro espacio lleva el nombre de esta combatiente, combatiente mujer olvidada como son muchas veces olvidadas en la historia que está escrita en masculino. En este espacio de Casilda nos damos encuentro varios de los que venimos de una experiencia militante en el ámbito anticarcelario que nos hemos conocido en Barcelona. Y por primera vez en muchos años de charlas, de expresar parte del trabajo colectivo, voy a hacer una pequeña referencia autobiográfica o autobiopolítica, ¿no? Porque muchas veces partimos, digo, y hablo en plural porque otros de mis compañeros también son extranjeros, ¿no? Y muchas veces nos hemos presentado en distintas ciudades con una experiencia de trabajo militante dentro del Estado Español, sin hacer una pequeña contextualización. Como decía Borja, Vícero nace entre Barcelona y Santiago de Chile. Yo soy chileno, vivo hace 12 años, ¿no? En rigor nunca he vivido en España porque he 7 años en Cataluña y 5 en el País Vasco, ¿no? Y hago esta mención porque al pensar la cuestión carcelaria partiré de una mirada, de un paneo, de una mirada global. ¿No? Y esa mirada global encuentra en Chile uno de sus lugares paradigmáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Chile a partir del golpe de Estado y la dictadura militar se transforma en una gran cárcel, ¿no? O incluso en ciertos periodos en un gran campo de concentración. Entre el año 73, 1973 y 1979, estadios, islas completas, ¿no? Centros culturales fueron transformados en lugares de detención, internamiento, concentración y tortura, ¿no? Por lo tanto, nosotros haciendo la parodia de un poema de la conquista que decía Chile, larga y angosta faja de tierra, ¿no? Nosotros la transformamos y decimos Chile, larga y angosta faja de encierro, ¿no? A partir de esta experiencia política de nuestro propio país como un lugar de encierro, es que justamente viene la experiencia de que uno cuando está dentro de un lugar que siente como una cárcel, lo que busca es fugarse, ¿no? Y por esta razón no es casualidad que en el colectivo que formamos en Barcelona, ¿no? Que es un colectivo en el cual hay gente catalana, gente italiana y gente chilena, nos encontrábamos en ese colectivo tres compañeros chilenos, ¿no? Bueno, podéis desprender de ese triángulo, ¿no? Justamente, aquí también estoy parodiando, ¿no? Que fue justo en el periodo en el cual la justicia internacional veía que había un triángulo ahí y que no ha sido solo tema anecdótico, sino que muchos montajes represivos han tenido que ver con este triángulo entre la realidad de Santiago de Chile, Italia y Barcelona, ¿no? Entonces, hago esta pequeña referencia ante la pregunta que le podría surgir, si no hago ninguna contextualización de por qué un chileno o un italiano, en el caso de otros compañeros, generan una lucha anticarcelaria dentro de lo que es el perímetro del Estado español. Tiene que ver con una dimensión, digamos, de una experiencia migrante, también de una experiencia internacionalista, y en el sentido, lo que nosotros, a un nivel de una investigación militante, ¿qué quiero decir con este concepto? De un tipo de investigación en el cual el trabajo con el conocimiento, el trabajo de articulación de unos contrasaberes, tenía que ver con articular también un contrapoder. Entonces, todo un trabajo de investigación situado en el ámbito de las ciencias sociales y de la filosofía política, se vertía como la producción de herramientas para el conocimiento y el empoderamiento de los sectores más críticos de la sociedad. Nosotros, cuando comenzamos a trabajar en Barcelona, no nos propusimos ni planteamos una relación de representación, es decir, no nos pusimos ninguna etiqueta, pero inmediatamente la tonalidad, la perspectiva de nuestro trabajo, nos llevó a vincularnos con el área más radical de lo que es la tradición anticarcelaria, que a su vez está vinculada con la tradición anarquista y libertaria de Cataluña. ¿Por qué? Porque cada uno, desde sus experiencias territoriales, venía justamente trabajando en estas líneas, en donde ciertos autores, digamos, conocidos por la mayoría de ustedes, aportaban como una base teórica para lo que era la relaboración de una crítica a lo que son las instituciones totales, llámense colegios, cárceles, psiquiátricos, e incluso la calle, como lo comentaba cuando llegaba, un compañero definió la calle como una institución sin techo, en esta idea de la institucionalización, incluso de la miseria, de la institucionalización de la vida de los vagabundos. Entonces, a partir de esas experiencias, se daba una convergencia y generamos un espacio de producción teórica sobre las transformaciones de las instituciones totales. Este concepto de institución total, concepto planteado por Goffman, un antropólogo, y la institución total se define de manera sencilla pero exacta, es el espacio del cual no hay salida. O sea, una institución total, de hecho él estudia los barcos de guerra, y se traslada a partir de ahí de esa experiencia, de un barco de guerra, es decir, piensa en la experiencia de un joven que ha sido enrolado en un ejército y lo mandan en un barco de guerra, y justamente es un lugar que simboliza del cual no hay escapatoria porque la única opción sería arrojarse al mar. Pero este espacio se desplaza hacia lo que es la cárcel, el psiquiátrico o manicomio y también la institución escolar. Yo, en el caso de hoy, que tiene que ver con nuestra experiencia militante, no solamente de investigación, no solo de trabajo teórico, de articular una relación, digamos, de contrasaber, como decía, sino que también de un compromiso militante, es decir, en estos 10 años que llevamos de trabajo, también había una dimensión de lucha, de compromiso con la vida de las personas que sufren en primera persona, el castigo de la prisión, tanto los presos sociales como los presos políticos, distinción que para nosotros es meramente retórica, participamos de la frase de que todos los presos son políticos, y desde ahí se desprende el lugar desde el cual nosotros planteamos la crítica radical a la prisión, que es desde una perspectiva abolicionista. Mañana estarán Paz y Dani, que saben mucho de esto, entonces solo refiero ahí cuál es nuestra, digamos, posición radical de donde trabajamos estas temáticas. Voy a partir con un paneo, en términos, digamos, de un acercamiento de lo que sería una mirada global, de cuál ha sido el rol de la prisión en el proceso de transformación del capitalismo contemporáneo, para ir acercándonos desde una mirada global hacia lo que es la mirada local, y precisamente una dimensión territorial específica que mencionaba Borja en la presentación, y que tiene que ver con nuestro trabajo militante, tanto en el ámbito teórico como en el ámbito práctico. Partir diciendo varias cosas que les pueden resultar una novedad, pero hay que recordarlas cuando se habla de la prisión. A este respecto, siempre lo dice Iñad Rivera, que es un abogado referente de lo que es la lucha en contra de la cárcel a nivel estatal, uno de los creadores de lo que es el trabajo, de lo que es la denuncia de la tortura, siempre se naturaliza la prisión. ¿Qué significa naturalizar algo? Pensar que siempre ha existido. La primera operación para destruir o partir por deconstruir la prisión, es historizarla, y plantear que es un invento moderno que no tiene más de 300 años. Ahora, cuando se historiza la prisión, lo que aparece es un acontecimiento de larga data, que es el castigo. El castigo sí siempre ha existido, el castigo tiene un objetivo social muy profundo, es decir, antropológico, que es sellar el pacto, y esto, los antropólogos anarquistas sobre todo, ahí doy la referencia, como estamos en una librería, daré alguna referencia bibliográfica, ahí Pierre Clastres, en la Sociedad contra el Estado, plantea que justamente la forma de inclinar la deuda que tiene el sujeto con, en este caso, la tribu, está en inscribir justamente, a través de un castigo, esa deuda. Esto, el Estado moderno, lo sabe muy bien, justamente, el castigo de la sociedad moderna funciona siempre por adelantado. Kafka, en la colonia penitenciaria, decía, estábamos presos siempre sin saber por qué. Entonces, la cárcel viene a segmentar un acontecimiento que siempre ha existido en la vida en sociedad, que es el castigo. Y por lo tanto, cuando pensamos las formas en las cuales una sociedad castiga a las personas que la integran, justamente a partir de la pregunta por el castigo, podemos develar cuál es la lógica de esa sociedad, cuál es la moral de esa sociedad. En el sentido, la cárcel desde su nacimiento plantea ciertos desplazamientos. Esto está en las primeras páginas de Vigilar y Castigar de Foucault. El castigo en el antiguo régimen, en la época medieval, era un espectáculo público. ¿Por qué era un espectáculo público? Porque se sacrificaba, se torturaba en público a las personas que eran condenadas, para que todas las personas que vieran ese espectáculo interiorizaran el hecho de que transgredir cualquiera de las normas del reinado iba a implicar ese castigo. Entonces, hay un dispositivo de visibilización del castigo para provocar un cierto terror. en el caso de la prisión, el castigo se interioriza hacia el cuerpo y hacia la vida de la persona. Ya no es, digamos, un espectáculo público, sino que es un castigo sobre el tiempo de vida de la persona. Y las cárceles pasan de estar en los lugares más visibles, por ejemplo, en Latinoamérica, en el siglo XIX, cuando se construyen las capitales de los Estados-Nación, al lado del ayuntamiento de Correos estaba la cárcel, en la plaza de armas. Es decir, en el punto de circulación más público de la ciudad estaba la cárcel frente a los poderes. Siglo XIX. Pasamos al siglo XX, o sea, finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, en donde las cárceles están ya en las periferias de la ciudad. Es decir, de estar en el campo de visibilidad pasan a estar en un campo de invisibilización. Y esto tiene que ver con las transformaciones del tipo de gobierno que se aplica en la prisión contemporánea. Lo retomaré esto después. Decía, lo primordial para comenzar a hablar críticamente de la prisión es historizarla, desnaturalizarla. Y en ese sentido hay que plantear que la cárcel moderna es una máquina muerta. Es una especie de agujero negro que se alimenta de la vida de las personas que la van poblando, se alimenta también la materia prima son las personas castigadas, pero se alimenta también de todas aquellas personas que trabajan en la prisión e incluso de aquellos que luchan en contra de ella. ¿Por qué? Porque cuando hay un posicionamiento anticarcelero radicado en una sociedad también esas personas son perseguidas, castigadas, desaparecidas. Entonces, este agujero negro que es la prisión en la crítica de los años 70 se planteaba que era una institución demasiado tosca y que no sobreviviría a las transformaciones, a la sofisticación del poder. Estábamos entrando en un paradigma de poder que iba a ser mucho más difuso, ya no se, digamos, no se controlaba solamente a través de las instituciones sino que era el conjunto de lo social el que se transformaba en una gran maquinaria de control. Esta presunción o este pronóstico ha errado fatalmente. Entre los que plantean este pronóstico también estaba Foucault. ¿Por qué? Porque desde el año 70 y a partir de la declaración de la guerra contra las drogas en el año 1974 en el gobierno de Nixon la población carcelaria en el planeta ha aumentado en un 500%. Entonces, la cárcel se transforma no solo en una institución más sino se transforma en el punto cero de la reorganización del sistema capitalista actual y a esto me voy a referir a continuación porque el fenómeno de la cárcel hay que pensarlo en términos transversales. ¿Qué significa pensarlo en términos transversales? Pensarlo en relación con el tráfico de armas el tráfico de personas y la migración forzada y el tráfico de drogas. Estos tres procesos de tráfico en el cual se da una indiferenciación entre la circulación de cuerpos y la circulación de mercancías es lo que da de alguna manera la base de funcionamiento de lo que algunos pensadores críticos han denominado la guerra global permanente que estamos viviendo el estado de guerra global o el estado de excepción global en el cual estamos viviendo en el capitalismo contemporáneo. Y la cárcel no es una institución cualquiera dentro de esa reorganización del capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo contemporáneo es decir el proceso de globalización neoliberal es un proceso ilimitado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el capitalismo estatal del siglo XX justamente encuentra en la institución del estado el lugar de contención el lugar delimitación del proceso de circulación de mercancías. Cuando se plantea el libre funcionamiento del mercado por parte de la perspectiva neoliberal lo que justamente se está planteando es la desaparición del estado en su rol benefactor lo que se llamó el estado social y por lo tanto el mercado en su libre juego se abre hacia una forma de circulación ilimitada. Ahora ¿Cuál es la institución que tiene que contener esa ilimitación y blindar el caos que produce la libre circulación del neoliberalismo es la prisión? La prisión es una institución transnacional por eso que encontramos tanto en los casos de terrorismo tráfico de droga el tema de la extradición y la apelación al derecho internacional cuando en vista de los intereses de los estados se requiere pasar de un país a otro a una persona para ser juzgada porque justamente la desaparición del estado como institución social como institución que contiene digamos la dimensión social va en directa relación va en una relación digamos inversamente proporcional con el fortalecimiento del estado como un estado penal ¿no? Esta dialéctica interna del estado es lo que Loic Wacken en las cárceles de la miseria ha nombrado como el neoliberalismo punitivo es decir a nivel global se da una desregulación de los mercados esta desregulación de los mercados provoca una desregulación salarial es decir lo que en el siglo XX fue la masificación del trabajo en las industrias de pronto se transforma en la masificación del desempleo toda esta gente que es segregada de los trabajos esta gente que es precarizada posteriormente es también lumpenizada ¿qué significa esto? que es una población a criminalizar y esta población a criminalizar no tiene ningún tipo de contención por parte del estado el estado ya no entrega ayudas el estado ya no da salud digamos todos los recortes sociales de los últimos años en el estado español tienen que ver con este proceso social y político y el único lugar donde el estado encuentra su nueva fuerza su nueva potencia es a través de su mano de hierro penal es el punto de contención de toda esta digamos de toda esta diérectica social de hecho solo lo menciono como ejemplo toda la reforma que se ha llamado ley mordaza en el caso del estado español vendría a graficar a simbolizar este momento en el cual la desaparición del estado en su rol social genera una fortificación del estado en su dimensión penal como esto se planteó como charla si alguien en cualquier momento quiere interrumpir digamos para plantear una pregunta objeción y así la dinamizamos como charla ¿no? entonces frente a esta mirada crítica hacia la cárcel desde una perspectiva de la nueva forma de acumulación capitalista y al plantearlo en esos términos evidentemente se está planteando la crítica a la cárcel desde una perspectiva marxista o post-marxista ¿no? pero esta perspectiva se tiene que encadenar con otras con otras miradas críticas ahora ¿nos genera un aporte? efectivamente nos genera un aporte porque justamente en las zonas de transición acelerada del capitalismo la cárcel ha adquirido un rol central ¿cuáles son las zonas de transición acelerada del capitalismo? voy a poner un ejemplo nítido porque además es un lugar que es un laboratorio del capitalismo contemporáneo la zona transfronteriza entre Estados Unidos y México ¿no? a partir de los tratados de libre comercio hay una migración de las empresas de las maquiladoras de Estados Unidos unidos hacia la zona fronteriza de México esto genera a un nivel histórico la migración digamos más importante en la historia de México a un nivel interno y además con un componente de género fundamental es decir mujeres indígenas pobres de todos los pueblos y ciudades de México migran hacia esa zona fronteriza que es Ciudad Juárez para comenzar a trabajar en las maquiladoras esta deslocalización de las empresas va de la mano también con que esa zona fronteriza es una zona de tráfico de armas y tráfico de drogas el efecto para hacerlo breve el efecto inmediato y a partir de una data de 15 años y el efecto más grave tiene que ver con el femicidio que acontece en Ciudad Juárez y que tiene un punto de ebullición a finales de los 90 donde en un año llegaron a ver reconocidos por el Estado asesinatos de más de 3.000 mujeres en esta zona justamente los sectores más vulnerables de la población que son las mujeres son expuestas a un proceso de precarización de su trabajo es decir estas mujeres son obligadas a trabajar extensas horas cambiar diariamente de función sin contratos y la contracara es la situación de los hombres de esta misma procedencia de esta misma edad que al no tener acceso ¿por qué? porque la mano de obra femenina es más barata que la del hombre y al no tener acceso a estos trabajos la única opción de salida es el crimen organizado esto plantea digamos el relanceamiento de una nueva forma de masculinidad que concluyen en en el crimen del femicidio y a la vez en la legitimación de una guerra contra la droga por parte del Estado mexicano y una inflación de la población encarcelada ¿no? en la cual el pretexto el pretexto de esta guerra contra las drogas permite encarcelar a la población pobre esto pasa en muchos otros países latinoamericanos para encubrir el hecho de que el Estado es cómplice de este proceso que se está gestando es decir tanto México Colombia Ecuador son narcoestados crecientes pero que aparentan estar luchando en contra de las drogas encarcelando a la población pobre por dos papelinas ¿no? en México en Colombia en Ecuador por ejemplo una mujer indígena por cinco papelinas recibe una condena de ocho años ¿no? y por esa condena que recibe el Estado norteamericano le paga un impuesto al Estado ecuatoriano y así ambos Estados se lavan la cara y legitiman una supuesta lucha contra las drogas ¿no? todo esto tiene que ver con un proceso de acumulación capitalista con un proceso de valorización del capital que pone en escena otra dimensión ¿no? que es el hecho de que la cárcel escenifica ¿no? justamente la guerra social que el Estado despliega en contra de la población pobre en cada uno de estos lugares periféricos ¿no? entonces cuando planteamos una crítica a la cárcel desde desde el ámbito de la relación de guerra del Estado contra la sociedad ya nos vinculamos con una crítica que proviene de la tradición anarquista ¿no? entonces hay una primera crítica a la cárcel que está vinculada con la tradición marxista que es la crítica a la acumulación ¿no? a la acumulación de capital en el pasaje a un patrón de acumulación flexible del capitalismo pero esto nos da cuenta de que el Estado en su fortalecimiento penal sigue desplegando una guerra social una guerra de clases y para entender la complejidad de la guerra de clases actual que despliega el Estado hay que digamos tener en cuenta toda una tradición crítica a la cárcel desde la tradición anarquista en la cual incluso entra el concepto del complejo industrial penitenciario que plantea Angela Davis cuando plantea que digamos se pasa de la cárcel de la esclavitud a la esclavitud de la cárcel es decir la población negra cuando termina de ser segregada y capturada en su condición étnica a través de la esclavitud justamente aparece la cárcel como el dispositivo de esclavización contemporánea ¿no? entonces esta guerra social en el capitalismo actual adquiere un grado de complejidad porque y para entender esta complejidad es que aparece la tercera perspectiva crítica que es la perspectiva del biopoder o la biopolítica y que es la perspectiva planteada por Miché Foucault a partir de los textos críticos de de Ana Arendt sobre la cuestión de la captura de la vida por parte de la política ¿no? porque el orden global que permite descifrar la cárcel está vinculado con la producción de una asimetría antropológica voy a explicar qué es ¿no? este este término que se explica muy fácilmente cuando planteamos una división que además tiene que ver con una división geopolítica entre el norte y el sur entre personas o vidas que merecen vivir y vidas que pueden ser sacrificables estas vidas que merecen vivir son vidas productivas son vidas reinsertables y las vidas que pueden ser sacrificables que pueden ser condenadas a muertes son las vidas que son consideradas desechos humanos por esta razón Bauman en el año 2008 en un texto que se llama vidas desperdiciadas planteaba que las cárceles se habían transformado en verdaderos vertederos de la humanidad es decir que su objetivo no era la reinserción social que ese es solo un mito institucional para legitimar socialmente la prisión y legitimar la masificación del encierro la ampliación de las condenas la proliferación y la tipificación de los delitos ¿no? pero que en el fondo lo que estaba aconteciendo en las prisiones contemporáneas era la producción de unos vertederos humanos ¿no? entonces esta asimetría antropológica se puede ver tanto a nivel geopolítico como en lo que ocurre dentro de las propias cárceles y esto nos va a ir acercando hacia lo que es la realidad de la cárcel de Gijón de la UTE que fue la cárcel que nosotros tanto hemos digamos investigado y en contra de la cual también hemos luchado ¿no? ¿por qué hay una complejidad aquí? ¿por qué? y entonces es necesario conjugar en términos de conocimiento la mirada marxista la mirada anarquista la mirada del biopoder para entender este complejo proceso porque se dan procesos de exclusión inclusiva procesos de inclusión excluyente ¿no? es decir no hay una lógica digamos binaria en el tratamiento del cuerpo de la población porque una forma de excluir manteniendo de dentro es justamente la prisión ¿no? es decir la prisión te saca de la fuera de lo social una persona que recibe una condena de más de 5 años no puede volver a ejercer su condición de ciudadano eso es lo que revela a su vez que el concepto de ciudadano es un dispositivo de exclusión social también cuestión que queda de manifiesto cuando analizamos la dimensión del fenómeno de la migración pero lo fundamental aquí para comprender esta simetría antropológica es que la cárcel es la institución que despliega una violencia estructural en contra de la población pobre a nivel global y esto nos lleva nuevamente a la crítica marxista ¿no? Marx en un artículo de un periódico describe un fenómeno que es bastante sencillo pero bastante revelador hubo un día en que el campesino que todos los días iba al bosque a buscar su leña de pronto descubre que eso es un crimen pero lo descubre cuando ya está encarcelado ¿no? entonces la creación de los ilegalismos ¿no? tiene que ver justamente con el hecho de criminalizar la vida de la población pobre la creación de los ilegalismos tiene que ver con ponerle un cerco y este cerco no es metafórico sino que y por eso el ejemplo de Marx sobre la recogida de leña ¿no? porque cuando se instala el enclosure de la propiedad privada justamente la recogida de leña ¿no? un acto que estaba naturalizado por la población urbana y rural de pronto se transforma en un delito en donde la noción de delito atenta no solamente en contra del dueño de esa propiedad sino que directamente contra el Estado y por lo tanto el dispositivo de la encarcelación tiene que ver con la producción de estos ilegalismos producidos por la burguesía para la protección de su propiedad privada ahora bien fue solo hasta finales del siglo XIX que la principal mayor perdón que la mayor población de encarcelados fueron por crímenes contra la propiedad privada cuando comenzamos el siglo XX las cárceles comienzan a llenarse de crímenes políticos es decir lo que encontramos en el siglo XXI con la tipificación del terrorismo y la gran mutación cultural de la prisionización de la población por el tráfico de drogas ¿no? sabéis que la penalización del consumo y tráfico de drogas también es algo muy reciente es solamente a partir de la década del 30 en el siglo XX que por una protesta de la Bayer de la empresa alemana de esta empresa farmacológica alemana que se comienza a tipificar el consumo y también la producción de drogas específicamente la cocaína y comienza todo un proceso de encarcelación de la población que consume o trafica más bien intercambia con drogas entonces ¿por qué menciono esto? porque justamente en esta persecución hacia la creación de todos los ilegalismos que en la actualidad podemos ver la ley mordaza es eso es digamos construir un cerco incluso a la protesta social al antagonismo político en la creación de todo este ilegalismo se va produciendo un archipiélago carcelario en el cual no solo participan las cárceles sino también toda una red institucional externa es decir la cárcel abre su perímetro se desterritorializa y se despliega hacia el conjunto de lo social no solo por el hecho de que la matriz de organización social de las ciudades es carcelaria sino por el hecho de que comienzan a aparecer instituciones que antes no existían en la interacción de la prisión las ONGs el tercer sector entonces este archipiélago carcelario lo que permite es la articulación de un business penitenciario a nivel global por ejemplo Estados Unidos constituye sin duda la primera colonia penitenciaria de masas de la era democrática como muy bien ponen de manifiesto sus 4.500 establecimientos de detención que acogen acerca de 2 millones de reclusos de los cuales un millón ha sido condenado por crímenes o delitos no violentos principalmente por infracciones de poca monta de la legislación sobre los estupefacientes o relativas al orden público esta población se ha triplicado en un lapso de tiempo de 15 años pues hasta entonces el nivel de criminalidad se mantenía constante de modo que la administración penitenciaria se ha convertido en el tercer gran empleador del país tras la cadena de supermercados walmart y ese gigante del automóvil que es la general motors es decir en sí mismo el acontecimiento carcelario representa un gran business no solamente participa del gran negocio del capitalismo mundial sino que en sí mismo la institución del encierro produce un gran negocio que es el negocio de la producción de mano de obra barata el año 2015 los compañeros de Barcelona de nuestro colectivo organizaron una jornada que se llamaban el negocio de la cárcel jornada en las que participó el Dani justamente luego han sacado un pequeño una pequeña revista no sé si si les ha llegado bueno es interesante tenerla en cuenta porque se centran justamente en esta dimensión de la cárcel como negocio que es lo que denuncia Amadeo Casellas cuando sale de prisión después de que el Estado le reconoce que lo ha hecho pagar ocho años más de la condena que había recibido en total está casi 30 años en la sumatoria de su condena ¿no? y la gran reflexión del Amadeo un preso anarquista en lucha en Cataluña al momento de salir y nosotros en el número anterior de Víceras le hacemos una entrevista que es una conversación digamos a dos bandas con Amadeo Casellas y con José Solís otro expreso político libertario la gran reflexión del Amadeo es justamente la cárcel como un espacio de producción de mano de obra barata ¿no? proyecto hombre ATSIS ¿no? y un una sigla de una organización que hay en Cataluña solamente que no recuerdo ahora para poner un ejemplo por desbrozar bosques a un trabajador digamos en calidad de ciudadano se le pagaba en nómina 1.250 euros por un trabajo de 40 horas semanales por ese mismo trabajo por la misma cantidad de horas a un preso se le pagaba 620 euros ¿no? luego todo lo que el proceso de producción de artesanías ¿no? como forma de sublimación de un trabajo que no es recompensado ¿no? y también de mantener entretenidos a los presos porque al mantener entretenidos a los presos justamente de lo que se está anticipando la cárcel es de la posibilidad de un motín o de una fuga colectiva porque es justamente el gran fantasma que recorre a toda prisión ¿no? es el deseo de libertad de los presos y el trabajo es justamente uno de esos antídotos ¿no? ¿por qué menciono esto? porque está íntimamente vinculado con lo que es la realidad de la cárcel que nosotros hemos investigado y a la cual pasaré a mencionar dos puntos y con esto ya terminaría sin antes plantear que en las nuevas formas de encierro nos encontramos ante una transformación radical de lo que desde el pensamiento criminológico crítico se ha venido a llamar una transformación en la economía política del castigo ¿no? ¿qué significa esto? o sea ¿dónde lo podemos visualizar esta transformación en la economía política del castigo? que por ejemplo el tipo de derecho que se le aplica a las personas que son perseguidos políticos ya no es un derecho vinculado al derecho penal o al derecho civil sino que directamente a partir de los años 90 y aquí hay mucha documentación que seguro que en esta balda habrá algún libro de la colección de Antropos sobre esta cuestión se comienza a aplicar un derecho de guerra en contra de los perseguidos políticos conocido como el derecho penal del enemigo que es una creación de un jurista nazi en la década de los 30 ¿no? el derecho penal del enemigo permite la suspensión de todos los derechos de aquella persona que es perseguida por lo tanto al poner en suspenso los derechos de esa persona permite en contra de ella comenzar un proceso de aniquilación existencial ¿no? el ejemplo de esto el ejemplo en términos paradigmáticos era la condición de los presos de Guantánamo ¿no? los presos de Guantánamo eran no personas ¿no? entonces en este en este punto podemos visualizar que hay una transformación radical en la que es la economía política del castigo el otro ámbito en el cual podemos visualizar una transformación en la economía política del castigo es en el tratamiento de la población migrante ¿por qué una población que no ha cometido ningún delito es tratada bajo una lógica concentracionaria? y digo lógica concentracionaria porque los centros de entrenamiento para extranjeros creados por Europa en los últimos 25 años no se codifican ni se delimitan ni al derecho penitenciario ni al derecho penal son instituciones de excepción es decir están fuera de toda regla de hecho en el estado español comienzan a existir en el año 1984 los centros de entrenamiento para extranjeros y recién en 1999 encontramos la primera documentación que admite por parte del estado la existencia de estos espacios es decir durante 15 años en el estado español a los migrantes sin papeles se les encerraba en espacios de reclusión concentracionaria sin que esto tuviera ningún tipo de documentación estas personas eran puestas en un estado de detención preventiva ilimitada que podía ir de 15 meses a 3 años y medio con todo lo que esto implica y que de algún modo los suicidios que comenzaron a proliferar sobre todo en la zona norte de Europa en Rotterdam se registró un año alrededor de 2500 intentos de suicidio en un centro de entrenamiento que está en medio del océano en una antigua petrolera que está abandonada cuando al inicio hablaba del concepto de institución total como un lugar del cual no hay escapatoria imagínense la situación existencial de un migrante que no ha cometido ningún delito y de pronto se ve en medio del mar en una antigua en una antigua industria petrolera un lugar en el cual se simboliza que se han conmutado todos sus derechos y por lo tanto que está expuesto en su vida desnuda ante un poder de dar muerte que es lo que representa la institución de la cárcel frente a las personas la cárcel históricamente la cárcel históricamente ha sido digamos el brazo armado del Estado la maquinaria del poder estatal que encarna digamos el poder soberano y por lo tanto el poder de dar muerte pero en los últimos años la prisión ha comenzado a poner un acento en lo que es la producción de la vida dentro de su espacio es decir en el gobierno de la vida de las personas y ahí es donde hay una mutación interna en la prisión contemporánea que en el caso del Estado español se comienza a gestar en un lugar paradigmático en las periferias no en Madrid ni en Barcelona sino que en un lugar periférico no es casual de aquí cuando empezamos a bajar la cámara hacia Gijón podemos darnos cuenta que no es casual porque aquí van a comparecer muchos de los elementos que yo he mencionado a nivel de lugar Gijón es un lugar desindustrializado un lugar en donde amplio amplio grupo de la población quedan sin quedan sin trabajo ¿no? viene toda la lucha de los astilleros de hecho dos dirigentes sindicales de los astilleros estuvieron en la unidad terapéutica de Gijón y por esto que la corriente sindical de izquierda ha sido uno de los componentes políticos que ha apoyado la crítica a esta cárcel terapéutica aquí me me adelanto un poco porque claro en un lugar precarizado donde lo que antiguamente fue un lugar de producción industrial no hay salida la criminalidad comienza a incrementarse o sea son procesos sociales de algún modo causales y ante la masificación del encierro de la cárcel de Gijón y ante esa masificación que implica hacinamiento dentro de los espacios o sea yo por venir de Latinoamérica esto lo entiendo digamos por una experiencia de vida la cárcel de Santiago de Chile fue construida a finales del siglo XIX para 900 personas y actualmente hay 7000 entonces piensen ustedes las condiciones extensiales de las personas que están ahí dentro ¿no? en un espacio para 900 donde hay 7000 o sea casi el 100% más en Gijón comienza a ocurrir lo mismo y entonces se tiene que comenzar a administrar una población penal ¿no? que comienza a ser peligrosa que comienza a generar un conflicto interno y ahí entonces aparece una vertiente progresista humanizadora de la cárcel que plantea una cárcel terapéutica el dispositivo terapéutico es un dispositivo que opera transversalmente en nuestra sociedad ¿qué quiero decir con esta transversalidad? Santiago López Petit lo grafica muy bien el poder terapéutico transforma al oprimido en enfermo y al opresor en el curador ¿no? por lo tanto en la cárcel terapéutica el primer ejercicio de desplazamiento que nosotros nos encontramos es que el preso es transformado en un enfermo y el cárceler es torturador en monitor educador ¿no? esta es la primera perversión de este espacio ¿no? llamados unidad terapéutica educativa que educativo y esto lo digo como una persona que ha estudiado pedagogía que educativo no tiene nada que no hay ningún tipo de experimentación sobre nuevas formas de pedagogía ¿no? y que a nivel terapéutico es digamos conductismo puro y duro tampoco es que haya una elaboración teórica de la parte psicológica las nuevas experiencias contemporáneas ¿no? porque la psicología tiene toda una historia propia no estos van a los orígenes a lo más puro y duro conductismo en su estado puro pero ¿cuál es la cuestión que se juega fundamentalmente en estos espacios terapéuticos? ¿por qué reproducen lo que pasa a nivel global con la cárcel? porque una pequeña población tiene el privilegio de acceder a estos espacios que son llamados espacios libres de droga y libres de la cultura sub perdón libres de la subcultura carcelaria ¿qué es esto de la subcultura o el submundo carcelaria? es el propio mundo de pauperización de precarización de degradación de lumpenización de la vida al cual somete el sistema social capitalista ¿no? es decir allí donde las personas tienen que sobrevivir ¿no? sin importar el cómo es decir ahí donde quedamos arrojados a una guerra de todos contra todos evidentemente se genera un submundo se genera una subcultura ¿no? nuevamente aludo a mi experiencia o sea esto en Latinoamérica es decir el lumpen o las comunidades de gueto urbano los clanes los carteles ¿no? las mafias neoliberales tienen que ver con eso o sea allí donde no hay ningún código ético se crean propios códigos y a esto el poder le llama el submundo carcelario la subcultura carcelaria ¿no? esa es otra de las mentiras que intenta digamos evadir esta cárcel terapéutica es un espacio libre de drogas sí pero libre de drogas ilícitas ustedes saben que en todas las cárceles hay un consumo de droga ilícita ¿no? estallado pero en la cárcel terapéutica para ir a la una de la tarde están todos colocados durmiendo ¿no? entonces es un espacio libre de drogas pero de las drogas ilícitas ¿no? hay un control de la vida y de los cuerpos ¿no? un monitoreo a partir de la distribución de sustancia ¿no? mucho más fuerte que en la población penal tradicional pero lo más importante sucede es la relación que tiene el preso con la institución porque el panóptico de carcelario ¿no? yendo a al vizclar y castigar de Foucault se define por el por el por el siguiente hecho ¿no? la organización arquitectónica del espacio carcelario ¿no? generalmente un óvalo o en se me dio el nombre cuando galerías galerías gracias ¿no? o en galerías produce un efecto visual en el cual un guardia tiene el poder visual sobre el conjunto de la población penal esto que genera un dispositivo que es lo que Foucault le llama la introyección ¿no? del panoptismo y es que aunque el guardia no me esté mirando yo voy a dejar de hacer cualquier cosa porque existe la posibilidad de que me esté mirando es decir el guardia lo tengo aquí ¿no? y este es el dispositivo arquitectónico de la cárcel y esto es lo que Foucault le llama el panoptismo es decir una visión total del ojo de la cárcel sobre mi cuerpo ¿bien? en el caso de la cárcel terapéutica pasamos de un panoptismo a un sinoptismo ¿no? es decir cada preso es un guardia o sea la introyección se ha llevado a cabo de tal manera que existe un sistema de vigilancia y de información que funciona a las 24 horas y que se manifiesta se cristaliza en el momento de encuentro de las comunidades de los grupos terapéuticos digamos aquí somos una población penal nos juntamos cuatro grupos ¿no? entonces en el momento que nosotros nos juntamos tú les cuentas a todo el mundo que yo me fumaba un porro a las 3 de la mañana entonces cuando un preso se transforma en un guardia la cárcel está aplicando una economía en la cual ya no necesita de los propios guardias ¿no? porque además esos guardias la mayoría en el caso de la cárcel de Virabona con un prontuario de torturas se han transformado en monitores educadores han hecho algún máster de ¿no? de larga distancia de 6 meses y ya están con otro estatuto ¿no? entonces la economía carcelaria está de alguna o sea hay el cumplimiento de una utopía carcelaria ¿no? a la cual hay que llamarle más bien una distopía ¿no? en el cual cada preso se ha transformado en un guardia es decir la comunidad te vigila ¿no? ¿esto qué es lo que viene a romper? dos cuestiones primero la relación de solidaridad entre la población penal porque históricamente hay una relación de solidaridad entre los presos es decir estamos aquí por lo mismo ¿no? por lo mismo entre la población penal quienes históricamente han sido segregados de esa solidaridad los violadores o los que están digamos condenados por alguna agresión sexual ¿no? esos son sacados de esa comunidad de solidaridad ¿no? y en esa comunidad de solidaridad existe la potencial fuerza de una rebelión ¿no? encarnada en un motín en una fuga etcétera entonces lo primero que se rompe es esa relación de solidaridad interna porque si yo soy tu guardia ya no hay complicidad entre tú y yo pero la segunda dimensión que se rompe es que ese cuerpo solidario ¿no? mantiene una relación de tensión una relación bélica en definitiva con el cuerpo carcelario o sea la historia de todas las cárceles es la historia de lucha interna en ciertos periodos entre los propios presos pero principalmente en contra de la prisión ¿no? de hecho hay toda la literatura y hay toda una producción cinematográfica sobre esta dimensión bien en este espacio de la UTE permiso y esto no es publicidad pero es que estoy jodido de este lado de hecho lo dejan de abajo bien decía en el caso de la UTE justamente hay un ritual de ingreso y esto voy a voy a narrarlo porque es una experiencia que viví hace 10 años ¿no? en la cual de la cual fui testigo junto a dos compañeros antropólogos entonces yo vengo de la filosofía entonces no tengo tantas herramientas prácticas para decodificar un ¿no? un acontecimiento los antropólogos si están ¿no? formateados para si hay un antropólogo aquí lo digo esto con todo respeto ¿eh? están formateados para sacarle todo el rollo a la situación ¿no? entonces la escena es la siguiente entra una persona nueva a la UTE ¿no? y vienen dos dos presos no hay funcionario no hay funcionario es una pequeña sala donde se le da la bienvenida ¿no? nosotros evidentemente un metro atrás en silencio como si no existiéramos ¿no? y lo primero que que hacen es cacharlo de pie a cabeza sacarle los zapatos pero con toda amabilidad ¿no? con toda amabilidad entonces para nosotros desde el punto de vista político o análisis etnográfico claro es una escena siniestra ¿no? es una escena siniestra cuando es otro preso el que en el ritual de bienvenida ¿no? te está cachando por completo ¿no? entonces el preso está haciendo feliz el trabajo del policía es decir se ha embestido de la institución ¿no? esa es la dimensión perversa de estos espacios terapéuticos el preso ya ha sido subjetivado por la prisión posteriormente y aquí comienza toda la dimensión perversa son los presos estos presos encargados los que le preguntan al otro preso ¿por qué estás aquí? ¿no? en el caso que nos tocó a nosotros cuando le preguntan eso el tío rompe a ayudar ¿no? y dice que no me acuerdo de nada no me acuerdo de nada yo solo desperté y había sangre ¿no? estoy digamos haciendo un ejercicio de ¿no? de memoria emocional claro nosotros lo que hacíamos ahí encogidos completamente encogidos nos miramos y nos miramos y decíamos claro estamos viendo algo que nos va a dar justamente para reflexionar durante muchos años ¿no? porque esa escena ese ritual de bienvenida en el cual lo cachían ¿no? y a partir de ahí comienza un proceso ¿no? así como las cárceles de alta seguridad está todo monitoreado por videovigilancia en el caso de la cárcel terapéutica ¿no? el objetivo es una red una recodificación subjetiva porque en el momento en que yo digamos secreto mi secreto ¿no? por aquello por lo que he entrado comienza la pregunta por parte de ellos ¿y por qué tú crees que llegaste a eso? ¿no? y entonces nuevamente el tío se quiebra bueno sobre esta cuestión vamos a trabajar ¿no? vamos a reconstruir tu biografía y la entregas en una hojita y un boli y tú a partir de ahora con toda calma vas a ser parte de nuestro grupo terapéutico y vas a reconstruir tu historia de vida para comprender cómo llegaste a esto y a partir de ahí poder digamos recodificar tu conducta o comenzar el proceso terapéutico en eso consistía fundamentalmente la terapia ¿en qué? en un proceso de autodelación ¿no? o sea el preso se hace carcelero pero el que ingresa tiene que pagar un costo ese costo es la autodelación esto los abogados cuando se los contaban nos explicaban qué implica o sea es un proceso flagrante de vulneración de derechos tanto de un preso como del otro y por eso nosotros cuando salimos con esta información inmediatamente ¿no? dentro de toda la gente militante a la que empezamos digamos a narrar estas cuestiones estaban los abogados ¿no? porque ellos también conocen los límites de funcionamiento de lo que es el espacio del derecho penitenciario ¿no? entonces por una parte ruptura de la solidaridad ruptura de la relación bélica con la institución un guardia un preso a partir de ahí comienza un preso de infantilización otra nota etnográfica que toma un compañero antropólogo de Barcelona en el comedor está todo pintado de colores como si fuera un jardín infantil hay un payasito que te dice recuerda o sea es realmente un espacio de infantilización porque lo que se está haciendo ahí es reformatear reformatear la conducta ¿con qué objetivo? con el objetivo de producir una docilización de ese cuerpo para luego ser insertado en los procesos de explotación la salida de los espacios de la UTE son los pisos de acogida agenciados por proyecto hombre ASTIS es decir no tiene ninguna diferencia estructural con el resto de la población penal ¿no? pero ellos ven como un privilegio estar en ese espacio ¿por qué? porque están fuera de la violencia ¿no? de lo que es el submundo carcelario pero hay un problema el que entra en la UTE no puede volver a la población penal ¿por qué? porque los que están en la UTE para alguien que está en la población penal tradicional es un chivato y los chivatos reciben su castigo interno dentro de los códigos de lo que es la población penal expresar entonces comenzamos nosotros a advertir que primero había un chantaje estructural hacia la población o sea porque tú puedes entrar solo haciendo todo este ritual si tú no cuentas lo que has hecho si tú no te entregas ¿no? y ahí el poder terapéutico y esto es muy antiguo ¿no? o sea todo el ritual psicológico es una traducción de lo que es la escena de la confesión religiosa esto es de sentido común ¿no? entonces claro cuando yo entrego mi alma al diablo quedo completamente despojado y en este despojo de la subjetividad en este borramiento es que esa población incluso acepta ¿no? la gestión de sus relaciones personales porque la UTE a ti te dice a cada persona con quien puedes o no puedes tener relación es decir tú quieres una visita o un vis-a-vis esa persona es investigada ah no mira esta persona tuvo el año 2007 fue detenida por USTO no te puede venir a ver no tu familia son gitanos son un grupo de peligro no puedes estar en relación con ellos incluso se genera una gestión de lo que es la vida digamos la vida afectiva la vida familiar de esa persona ¿cuáles son los lugares de salida de estos espacios? justamente los lugares tradicionales de reinserción que como los propios presos de la UTE le han llamado la condena B nosotros en el segundo número de Víceras hicimos un un pequeño dossier que se titulaba así la condena B y la condena B es definida por los presos de la UTE como aquella condena que comienza cuando ha terminado la condena carcelaria y que no termina nunca porque cuando ellos y aquí estamos hablando de experiencias de presos digamos que han cumplido largas condenas entonces con la conciencia de haber cumplido una larga condena en prisión se daban cuenta de que entraban en un engranaje que era infinito que llevaban años y que cualquier tropiezo los hacía retroceder dos puestos es decir ellos se dan cuenta que entraban en una maquinaria burocrática de la cual no había excavatoria porque si estás en un piso de acogida cada tres semanas analítica si fallas un día al trabajo te devuelven de nuevo o sea es bastante dramática la situación y para nosotros esa dimensión dramática se manifestó se encarnó en el suicidio de un compañero después de hacer nueve años de prisión lleva cinco años en la UTE entrando y saliendo entrando y saliendo ¿no? ya llegó un momento en que en el propio furgoneta en la cual estaba trabajando se fue a un ¿no? se fue a un galpón y lo encontraron con una sobredosis como un espacio que supuestamente se transforma en un gobierno de la vida ¿no? que centra su atención en el gobierno de la vida de la población en la reestructuración de su dimensión psicológica o como ciudadano nuevamente se vuelve a revelar como un espacio de muerte es decir toda esta invención de la UTE se muestra ante la muerte de este compañero se muestra como una falsedad en la medida en que el suicidio sigue siendo el síntoma fundamental de lo que son las vidas libres dentro de la prisión ¿no? si usted le echa una mirada a la estadística de la cantidad de suicidios que hay ¿no? en las cárceles de Europa y estos suicidios como decía Antonio Nartó ¿no? suicidios estructurales es decir son suicidados por la sociedad ¿no? esto puede sonar contradictorio ¿no? porque el suicidio aparecería como un acto individual soberano sin embargo cuando una persona es suicidada por la sociedad es decir hay todo un sistema un entramado una estructura que está digamos operando para que esa persona llegue o a chutarse o a apretar el gatillo o ¿no? a ahorcarse a eso se refería Arto con los suicidados por la sociedad ¿no? y nosotros encontramos con varios casos una noche años después de que nos expulsaran de la UTE porque hay dos compañeros que estuvieron durante años investigando ahí infiltrados en la institución haciéndose pasar por antropólogos que lo eran pero no solo eran antropólogos ¿no? en el momento que fuimos de manera colectiva ya se nos vio el plumero y fuimos expulsados digamos como grupo investigativo pero seguimos volviendo a Gijón una noche nos encontramos con un preso ¿no? él nos reconoce ¿no? una noche de invierno y en tres momentos nos dejó nos dejó planchados ¿no? porque claro reconoce a David y si italiano ah me dice que bueno verlos porque me hace darme cuenta que estoy vivo y entonces dice ¿te acuerdas de este? sí fue encontrado muerto en un piso ¿te acuerdas de este? sí se suicidó quizá nos hizo una pasada de cuatro o cinco personas que habíamos conocido que habían sido además de una cierta importancia en la relación afectiva ¿no? muertos o suicidados ¿no? ¿por qué les cuento esto? primero porque siento que esto es un espacio de confianza segundo porque toda la falacia de esta cárcel progresista ¿no? que tiene su laboratorio en la UTE que luego se descafeina en lo que son los módulos de respeto llega a administrar casi un 30% de la población penal del estado nosotros cuando comenzamos a indagar en este en este pequeño laboratorio ¿no? y vislumbramos desde una transparencia política de que aquí algo estaba pasando ¿no? de pronto a lo largo del tiempo cuando ya llevamos cinco o seis años con el tema ya los módulos de respeto se habían extendido ¿no? y entonces los medios de comunicación los políticos comenzaban a hacer todo un trabajo de legitimación de estos espacios salió un documental ¿no? claro tú veías el documental no sabías nada te hacía llorar el documental ¿no? y esto esto es lo siniestro de la cuestión ¿no? y esto ha llevado incluso a que partidos políticos de izquierda en Asturias apoyaran a la UTE por esta razón a nosotros el año 2013 es decir ya cinco o seis años después de haber estado de haber sido expulsado de 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 la cárcel de Vilagona nos invita eh la asamblea de la corriente sindical de izquierda por la siguiente razón dice nosotros queremos que ustedes vengan aquí a contar vuestra experiencia investigativa vuestra reflexión porque hemos visto que incluso Izquierda Unida dentro del entramado de esta ciudad está apoyando la UTE y nosotros que estuvimos presos ahí y que en ese espacio los conocimos de ustedes sabemos que esto es toda una farsa ¿no? que esto está lleno de falacias ¿no? y que es una forma de suavizar un poder que es brutal en una cárcel en la cual no es casual que los presos sociales de mayor eh duración en sus condenas hayan sido depositados ahí que muchos de los presos más conflictivos de ETA hayan sido enviados ahí es decir es un espacio carcelario que tiene bastantes características para que fuera ahí donde se eligiera generar un laboratorio un laboratorio carcelario y entonces los compañeros de la corriente sindical de izquierda no podían creer o sea no les caía en la cabeza que una fuerza de izquierda que ellos respetaban como era izquierda unida estuviera apoyando este proyecto eso a nosotros nos llevaba a una cuestión digamos anterior cuando vino el movimiento el 15M eh en la plaza del sol y en otras plazas hubo mucha gente que también defendió estas cárceles ¿no? afortunadamente en esos distintos pasos ya había una conciencia anticarcelaria de explicarle primero el tema en contra de estas cárceles y segundo la alerta en contra del dispositivo terapéutico porque el dispositivo que opera en estas cárceles es un dispositivo que se extiende hacia el conjunto de la sociedad ¿no? y con esto termino retomando esta frase ¿no? de Santiago López Petit en la cual el poder terapéutico transforma al oprimido ¿no? porque ¿qué es lo que hace el oprimido? el oprimido cuando es consciente de su opresión busca organizarse busca una relación con una multitud y por lo tanto lo que busca es la rebelión frente a esa opresión ¿no? cuando es oprimido es subjetivado ¿no? y en una relación de autoconciencia se piensa a sí mismo como un enfermo ya no está buscando la rebelión lo que busca es la cura lo que busca es una sanación y el paradigma terapéutico opera tanto a nivel individual como colectivo justamente aislando a las personas y pensando que su problema es un problema ¿no? aislado y en definitiva viene a poner el anticuerpo es decir viene a inmunizar la posibilidad de organización ¿no? de respuesta colectiva de manera radical a lo que son un conjunto de opresiones que estamos viendo en nuestra vida cotidiana ¿no? entonces ese es el digamos el objetivo que nosotros hemos vislumbrado y que intentamos decodificar y que en nuestro trabajo intentamos también comunicarle al conjunto de los movimientos sociales que por no estar trabajando digamos día a día probablemente se les podía aparecer en su horizonte como una alternativa humanizadora de la cárcel una alternativa más blanda pero nuestra conclusión es que esa alternativa dentro del espacio carcelario en definitiva no es posible ¿no? gracias gracias